Yo espero que Argelia reconsidere su postura. Yo he venido observando desde hace tiempo un alineamiento de Argelia con respecto a las posiciones de Rusia. Es evidente que estamos en un contexto internacional muy complejo. España es un país miembro, la política comercial es una política común y por tanto cualquier tercer estado tiene que ser consciente de la importancia de tener unas relaciones excelentes con sus vecinos. Gracias.